Con más de 5.000 efectivos de las fuerzas militares y 60 puestos de control, las autoridades están listas para garantizar la seguridad durante el paro de transportadores. Camioneros de Antioquia se suman al paro nacional. Las pérdidas en el sector ascienden a 500.000 millones de pesos. Defensores de derechos humanos piden mayores garantías para ejercer su función. Dos hinchas fueron detenidos por exhibir un trapo con leyenda alusiva al paro que se adelanta en el país. Teleantioquia Noticias revela cómo conductores de buses en Medellín alteran resultados de revisiones técnico-mecánicas. El suroeste es otra de las regiones que se suma a La Puja por tener en su territorio la fábrica de licores de Antioquia. Más de nueve años ajustan beneficiarios de proyectos de vivienda en el municipio de Amalfi y a la fecha nadie responde. Espere Ampliación el Minutos. Inconformidad del Cuerpo de Docentes de la Normal Superior de Fredonia. Afirman que se les vulnera sus derechos. Personería de Santa Rosa de Osos preocupada por el incremento exagerado en derechos de petición y tutelas en temas de salud en esta localidad. En un 20% ha aumentado la demanda de alimentos de Antioquia para la costa atlántica. Peckerman se la juega por James en la titular. Hasta última hora esperará al volante colombiano. La historia dice que hace 29 años Colombia no le gana a su similar de Paraguay. Hoy es el día de cambiar la historia. En la Liga Colombiana Medellín y Nacional por dos rutas diferentes, pero con el mismo destino, la final. Y escuchen esto porque el tobogán más grande del mundo llega a Latinoamérica, Antioquia, el primer departamento de Colombia en recibirlo. Y Neymar deja las canchas para aventurarse en la pantalla grande.